Hola chiquillas y chiquillos, aquí andamos, este fue el resultado del maquillaje chamacas de hace ratito, este fue el maquillaje y pues ahí está, ahí está, entonces como dice el título chiquillas, voy a estar mostrando los regalos que me dieron el 25 del intercambio que fue mi esposo, el fue el que me regaló y la verdad que se me alució en el regalo y wow, cuando yo lo miré, yo no me esperaba tanto chiquillas porque dan de cuenta que que pues tenía, tenía ahí la bolsa porque me dejó ahí la bolsa y se miraba una bolsota enorme, grandísima chiquillas, pero no sabía lo que venía adentro chamacas, no sabía lo que venía adentro y pues obvio que no verdad porque era sorpresa, pero bueno, como que más o menos me daba una idea, pero no sabía que venía adentro, no estaba segura verdad y reaccionan chiquillas que ya anden ahí y les voy a ir mostrando cuáles fueron los regalos, ah ya, ya la miré doña Ide, que bueno que la miré aquí, ya le mandé lo que le había dicho que le iba a mandar, ya le mandé, al rato le mando la dirección, ok, pero ya desde cuando llegó, desde cuando llegó, ok, bueno ahí está chiquillas y voy a ir empezando, ustedes saben que me encanta el maquillaje, me fascina el maquillaje, así que pues aquí mi esposo también ya me conoce y todo y aquí les voy mostrando algunos de los regalos chiquillas, bueno, este, ¿dónde están? ¿no hay que ahorita sumer? ¿quién? Pásame un trapito porque este ya me lo orinó, bueno, les voy a mostrar esta paleta chiquillas que venía en el regalo, eh, el, el, no, el, perdón, ¿cómo se llama? La galleta, ¿está húmedo? un poquito húmedo, que está húmedo, bueno, no, no está húmedo, esperen, estoy limpiando porque mis, mis, este, mis mascotitas las tenía ahí en mi vanity, ándenle que me mean, que me mean los cochinos, pero bueno, miren, me regaló, ahí está el palito todavía, ya ven que luego cuando los meten a los conos, pues ahí, miren, ahí está, es esta paleta de la marca de Sanille, aquí dice, y ahí están los tonos, y déjenme ver porque yo quiero hacerle ya la prueba, la prueba de, de fuego, ahí está, y, wow, ay, chiquillas, bueno, ahora le voy a hacer aquí, no le voy a hacer tanto, pero miren, este es verde, chiquillas, este es verde, pero así se mira, ok, bueno, está padrísima la paleta, chamacas, ok, pero ahí, para si ustedes la miran ahí en su mercado, donde ustedes la puedan conseguir, y miran esta paleta, está súper recomendada, chamacas, este, este venía en el regalo, ok, y ahí está, a ver, pon ahí, no se vaya a quebrar porque es de vidrio, vamos a ver si se queda aquí, oh, cielos, miren nada más la chulada, y aquí está, ay, está buena la paleta, chiquillas, y todavía me quedó acá, miren, está buena la paleta de Sanille, esa venía en el regalo, chamacas, y otra que venía en el regalo era esta paleta de la marca, dice Cosmetics, algo así, vamos a calarla, chiquillas, ahí está, es esta paletita, y voy a calar el tono morado, ok, voy a calar el tono morado, y ahí está, oh, cielos, y el tono, este tono, vamos a calar este tono, ahí está, es como un color melón, pero miren este, y es esta paleta, chiquillas, es la paleta esta, ahí está, y todos esos venían en el regalo, chiquillas, vamos a calar este morado, ahí está, oh, cielos, ahí está, chiquillas, está bien buena, espérate, esta es la última, porque estas yo las compré, bueno, y en eso, chiquillas, venía un paletón, un paletón, chamacas, y yo, yo dije, me va a dar algo, me va a dar algo, chiquillas, pero bueno, miren, ahí está, me puse una bufanda, chiquillas, porque está haciendo mucho frío, está haciendo mucho frío, mucho frío, chiquillas, porque nos está nevando para acá, para la rumorosa, está nevando, chamacas, y hagan de cuenta que yo vivo de retirado de la rumorosa, como a, como a dos horas, chiquillas, de donde yo vivo a la rumorosa, son como tres horas, Estefania Carmona, saluditos, hermosa, saludos, Aide García, saluditos, y dice, hola Carmen, qué bonito regalo, ay, yo lo sé, yo sé, porque mi esposo ya me conoce, él ya conoce, él dice, ¿saben qué dice? Ay, dice, eso, eso es como un juguete, son como, ya andas, ya andas con tus juguetes, dice él, cuando me miren el vanity, él dice, ay, ya andas con tus juguetes, pero bueno, ahí está, es esta paletota, chiquillas, miren, está enorme la paleta, está enorme, 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 esta es de, Azucen, no sé cuál sea la marca, Warjo, ya, ay, yo no sé en inglés, chiquillas, pero ahí está, y vamos a abrirla, vamos a abrirla, chiquillas, miren, ahí está, es esta paletota, está enorme, creo que no tengo otra paleta igual, o sí, pero de enorme, está muy enorme, chéquense todos los tonos que tiene, todas las tonalidades que tiene, chiquillas, ahí están, todos los tonos, ayúdenme a compartir chamacas y a reaccionar al video, chéquense todos los tonos que tiene, déjenle quito a esta, mami, a ver, ¿qué vas a hacer, te la vas a limpiar? Con cuidado, miren nada más la chulada de paleta, chiquillas, y le vamos a hacer, vamos a tocar, ay, 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 vamos a tocar este azul, ok, vamos a tocar este azul, que ni lo quiero ni tocar, chiquillas, miren nada más, ay, está bien perrún, vamos a tocar, este, este, ahí está, este es con glitter, chiquillas, este es un glitter, ¿cómo le llaman? Glitter comprensado, o sí, algo así, ahí está, es esta paletota, chamacas, oh, cielos, está hermosa, trae ese espejito, pero yo estos espejitos casi no los utilizo, chamacas, porque, pues, ya saben que yo no soy, tengo una vista muy buena, ponla de mamá, está muy hermosa esa paleta, a ver, pásamela, si ustedes la miran ahí en el tianguis, o en el mercado, y, y, y les gusta, está muy, muy recomendada, pásame mami esa, esa la de los pastelitos, este está, miren chiquillas, tiene pastelitos, tiene pastelitos, tiene un unicornio, es esta paleta, ponla ahí mami, y, miren, ahí está, oh, cielos, me encanta, me encanta, y ahí está, miren, ahí está, está como que se, como que, no sé, no sé, puso muy, muy bien, pero está muy, muy hermosa, está muy, muy bonita, no, esta ya la tenía, miren, ahí está todo, y yo me compré dos paletas, me compré dos paletas, me compré esta, que es de una marca muy reconocida, ahí está, eh, por por, por causa del filtro, chiquillas, cambia el color, pero esta paleta es verde, ok, esta paleta es verde, ay, a ver, ya, ahí está, esta paleta es verde, chiquillas, y es de la marca Docolor, dejen un volteo la de esta para acá, la cámara, para ver si alcanza a enfocar, es de la marca Docolor, chiquillas, aquí dice arriba, es, es una marca muy buena, y, esa paleta yo la compré, esa me salió en 300 y algo, ok, esta paleta es neón, las sombras son neón, ay, viene así, con su, con su deste, para que no se manche, así con colores, esto es para que, para limpiar, para limpiar, y ahí está, y pues estos colores, chiquillas, sin duda, están bien pigmentados, están bien pigmentados, voy a calar el naranja, chequense el naranja, ay, pero ya tengo todo, ok, el naranja, chequense el naranja, y vamos a tocar el café, ahí está, el café, y el naranja, están súper pigmentados estos tonos, vamos a agarrar el azul, ahí está el azul, miren, esta paleta está súper recomendada, chamacas, es la de Docolor, y wow, es una, una belleza de, de paleta, pásame la, la de esta, ay, sí, pónselo con mucho cuidado, mami, es una belleza de paleta, esa de Docolor, porque es una muy buena marca, una excelente marca, diría yo, miren, ahí está, ay, no, no sé ni dónde dejé las toallitas húmedas, chiquillas, no sé ni dónde dejé las toallitas húmedas, pero bueno, continuamos, continuamos, mi amiguita tenía en oferta esta paleta, chamacas, esta paleta famosa, que es de Yasmín, ahorita voy a pasar con los demás regalos, nada más que, como ya voy a aprovechar con las paletas, pues bueno, de una vez, esta es la paleta Yasmín, que es muy, muy famosa, gracias mi amor, y este, la tenía en oferta, chamacas, porque tiene una sombra quebrada, ok, tiene una sombra rota, ahorita me puedo hacer el trapito, mami, para limpiarme, eh, tiene una sombra rota, pero yo dije, eso qué, con una sombra rota que esté ahí, eh, no la voy a rechazar, no voy a rechazar la oferta, la oferta, estaba la paleta en 70 pesos, chiquillas, 70 pesos, cuando esta paleta casi está como en 300, 200 y algo, 300, si no es que más, y yo dije, 70 pesos por una sombra rota, yo me la llevo, yo me la llevo, así que bueno, ahí está, vamos a abrirla, miren, de hecho ni la he limpiado, porque la quería limpiar, ahí miren, ahí se miran las boronitas del verde, es este verde, que está roto, pero chéquense, todos los demás están en un excelente estado, pasan el trapito para darle, para calarla, a ver, pasan el trapito, mami, es la paleta Jasmine, eh, de Beauty, algo así, Beauty, algo así se llama la, la marca, ok, pero creo que esta paleta, no sé, creo que pertenece a la marca de, de, no sé si es de Amoros o de Beauty Creation, pero miren, miren, ahí está chiquillas, es esta paleta y la vamos a calar, la vamos a calar con el color amarillo, vamos a calar el color amarillo, y ahí está el color amarillo, ah, caray, se mira como, como, no sé, como con luz, ahí está y voy a calar este, voy a calar este, miren, wow, está bien bonito, está muy bonito, toma, lo voy a poner allá y les voy a hacer a esto, wow, ah, se mira bien hermosa, y esto miren, ahí está, ese es un amarillo, pero sabe como que es un amarillo neón, quién sabe cómo se ve, están bonitos, ahí, acomódale pues, déjenme limpio aquí la mano porque si no voy a terminar toda manchada, todo así, bueno, ahí está, entonces continuamos con los regalos chiquillas, en el paquete del regalo venía esta, ¿qué es? esta sombrita para cejas de la marca de Adara, chamacas, y wow, ustedes saben que la marca de Adara pues es, es buena chiquillas, así que esta es la sombrita para la ceja, que ya me estaba haciendo falta porque ya casi se me acaba, a ver, ahí está, es esta sombrita y así viene en la cajita, ¿ok? es esta sombrita que venía en el regalo también, es de la marca de Adara, y también venía este rubor de la marca de Bisú, chamacas, que están buenísimos, la marca de Bisú está muy buena, ¿eh? está muy buena, voy pasando para acá, y este es un rubor chiquillas, es el, se llama, es el 09 marrón, el Kofi no sé a quién le esté ladrando chiquillas, no sé si les alcancen a escuchar, pero él está ladrando a alguien, miren, ahí está, es este, es este, es como, es marrón, ahí dice que es un marrón, y bueno, es un, un rubor para que si tú nada más quieres algo así sencillito, pues ahí te lo puedes poner, si no quieres a que se te miren las chapas muy rojas, muy rosas o muy rojas, este es muy bueno, ¿ok? y yo utilizo también la marca de Bisú, que está muy buena, ahí la mayoría de las cosas son muy buenas, ah, y también venía una, una Beauty Blender, o una esponjita chiquillas, vamos a calarla, no la abierto, fíjense, no la abierto, porque yo quería hacerles un en vivo, mostrándole los regalitos estos, ahí está, miren, ahí está, es esta esponjita, que venía ahí en el regalo, ay, está bien padre, está bien padre, está bien padre, y esta venía también ahí dentro del regalo chiquillas, ahí está, ahí está esta esponjita, y también venía esto que se me hizo bien padre, se me hizo bien bonito, es de la marca de Prologs, y es esta, que es para enchinar las pestañas chiquillas, pero se me hace como que bien nice, bien no sé cómo, y la marca de Prologs, ustedes saben que también es buena, esa marca, chequense cómo viene, trae sus, sus de estos, como que las gomitas, trae repuesto de gomitas, y miren, oh cielo, vamos a ver, me gusta, me gusta chiquillas, wow, eso está bien padre, así, esta parte de que te sirve como para enchinar, te sirve como para unir también tu pestaña, tu pestaña con la pestaña artificial, eso está muy bueno, está muy bueno porque tú con estas llegas a los ojos más, más como más hundidos, este te facilita el trabajo, a ver, porque yo tengo este, dejen ver si lo encuentro, ah miren, yo tengo este chiquillas, pero este hay ojos que son hundidos y no logras como llegar hasta acá, este es el que yo tengo, pero este venía en el regalo y está súper chido, chiquillas, si me regalan, regaléme maquillaje, ya saben, ahí está, miren, está bien padre, este es de la marca de Prologs, es de la marca de Prologs, ahí dice, bueno, lo voy a lanzar, lo voy a meter aquí, y ahí está, este, se lo recomiendo, está bien, lo voy a calar, pero me imagino que va a estar muy bueno, y también me regalaron otro, o sea, venían dos, venían repetidos, es este, no sé este de qué es, rizador list, nada más dice, a ver, vamos a calarlo, vamos a probarlo, vamos a sacarlo, este es como más sencillo, aunque también trae sus repuestos de gomas, también trae su repuesto, chiquillas, pero este viene como más sencillo, viene igual como, como más sencillo que el que yo tengo, pero está padre, ok, miren, este es el que yo tengo, y este es el otro, igual estos son bien prácticos, sí, está bien padre también, estos son bien prácticos, porque están más chiquitos, están más chiquitos, y son bien prácticos, este también venía ahí, pues venía repetido, pero no importa, todo maquillaje es bienvenido, no importa que sea repetido, todo es bienvenido, chiquillas, cuando tú te gusta esto, te gusta este, como que este ambiente el maquillaje, quisieras tener todo el maquillaje, chiquillas, de diferentes marcas, no, este no, y bueno, también me regalaron este, es un rubor, es el número, solamente dice rubor, no dice el número, ah no, ok, es el 20 coral, el 20 coral, déjenlas volteo para ver si alcanza a, miren, es el 20 coral, por si a alguien le interesa, es ese rubor, me encantó, está bien perrón, no lo he calado, pero me gustó el color, el tono está súper, súper, súper chido, miren, ay, ay, por lo menos se me cae, es un como un tono melón, es un tono como melón, chiquillas, miren, está bien bonito, está bien padre, así para nada más cuando quieras así como que ponerte así como poquito, ahí está, miren, es este, es de la marca de Bisú, chiquillas, y está algo bien, está algo bien, chiquillas, bueno, este, es otro rubor, fueron dos rubores, uno es color, como cafecito, y el otro es en color durazno, bueno, también ahí en el regalo venían estas pestañukis, venían estas pestañas, que la verdad les voy a ser sincera, esas pestañas no son mi estilo, estas pestañas son bien chiquitas, y este no es mi estilo, pero como yo maquillo chamacas, a mí me sirve bastante la, tener pestañas de todos los estilos, de todos los colores, de todo, a mí me sirve porque, les voy a decir una cosa, siempre que atiendo personas para maquillar, ¿saben qué me dicen? ¿saben qué me dicen? me preguntan, o ellas me traen la pestaña y dicen, me traen estas pestañas, son miniaturas, chiquillas, son pestañas miniaturas, y como tú estás acostumbrada siempre a ponerte como pestañas bien dramáticas, pues dices, oh cielos, pero no importa, o sea, es que diferentes gustos, uno va a maquillar a los gustos de la persona, no a tus gustos, ¿ok? así que, estas me sirven porque la mayoría de las que yo maquillo, me piden pestañas sencillas, me piden pestañas muy pequeñas, porque, porque pues, obviamente no están acostumbradas y a traer el pestañón, ¿verdad? y es, es, es cada quien y es el gusto de ellos, pero bueno, ahí está, ahí está, estas pestañitas, que no son mi estilo, así, y también venía en el regalo, chiquillas, este labial de, um, Heidi Bauty, algo así, es, este labial, es como un tipo rojo, naranja, no sé, a ver, vamos a, vamos a ponerlo aquí, ahí está, un rojo, es como un rojo, chiquillas, un rojo potente, un rojo, un rojo pasión, ahí está, miren, es ese, está muy, muy bonito, está muy padre este rojo, está muy padre, chéquense ahí, ay, ay, bueno, muy pronto vamos a hacer un, un live, chiquillas, calando todos, esto es lo de los regalos, lo quiero ya calar, ya lo quiero calar, ay, ya me ensucié todo el pantalón, ah, ok, ahí en el regalo venía este esmalte, este esmalte de Bisú, chamacas, ahí se mira como rojo, pero no es rojo, es como un, como un tipo, como un tipo rosa, pero no es tampoco rosa, rosa, pero miren, ahí está, se mira muy bonito este también, y pues bueno, luego me estaré pintando mis, mis grandes uñas, ahí está, no, este no, este ya, este ya es mío, y ya casi acabamos, chiquillas, ya casi acabamos con los regalos, también venía este otro labial, este otro labial, se llama Laura Serna, es de la, la, desde Laura Serna, así se llama, y dice que es mate, y ahí está, es de esta, y les digo que ahí se mira rojo, pero no, vamos a verlo, casi ahí como que se afiguran los colores, ¿no? Este se mira como más encendido, este más bajito, ese es como un, como un tipo que, como un tipo marrón fuerte, así se miran, miren, ahí está, y, ok, venía también esta máscara de pestañas, chiquillas, esta máscara de pestañas de la manzanita, ahí venía también en el regalo, y vamos a estar calando esta máscara de pestañas, chiquense, es esta, de la manzanita de este color, ok, también venía ahí en el regalo, y lo vamos a estar calando, no sé, a ver, ya estaba, ok, ojo, en el regalo venía una, de esta, ¿cómo se dice?, una brocha, pero de estas brochas yo nunca las he utilizado, chamacas, no las he utilizado y tengo curiosidad de calarlas, miren, es para contor, para contorno, de la marca Lemay, algo así se llama, marca Lemay, y, bueno, nunca he utilizado este estilo de brocha, chamacas, yo miro, ay, ya me manché toda, yo miro que hay personas, déjenme limpio, porque si no, voy a terminar toda, toda, este, voy a parecerme a, a la Picasso, bueno, ahí está, está, ay, se hace como que, está como que, no sé, como que bien suavecita, chiquillas, miren, miren, esta es para el contorno, esta supuestamente es para esto, algo así, para contornear y para hacerle así, bueno, vamos a estar calándola, a ver qué tal, y si me gusta me compro un set de estas brochas, ok, yo nunca las he calado, nunca, pero vamos a calarlas, y bueno, ahí está, la voy a colocar aquí, en su cajita, para que no se pierda, ok, ahí está, también, eh, bueno, esta parte, esto es lo último, eh, también venía un, eh, jebron, persil, algo así, es un lápiz, es un lápiz para, a ver, déjenme ver, Cosmetic, ok, este, déjenme ver, lo voy a abrir, eh, lo voy a abrir, vamos a ver, creo que este, no sé si es para la ceja, o es para, a ver, trae su cepillito, miren, trae su cepillito, aquí es para el ojo, es, ajá, es café, es color café, y aquí tiene que decir si es para ojo, no dice, chamacas, no dice, si es para ojo, ustedes, ¿qué dicen? ¿Es para ojo o es para, o sea, es para delinear el ojo o es para la ceja? Para el ojo. Es para la ceja, es para la ceja, es para la ceja, es para la ceja porque para eso trae el cepillito, ay, es para la ceja, por eso trae el cepillito, wow, casi no acostumbro a pintarme con, con lápiz, pero lo voy a intentar, chiquillas, ya, ya casi no lo hago con lápiz, pero este es para la ceja, es tono café, y con el cepillito que está acá, te vas a difuminar, ok, ah, ok, 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 bueno, ahí está, este también venía en el regalo, ¿dónde está la cajita? ¿dónde quedó? Ok, venía aquí, es, es en esta, ahí venía, y es este para, para la ceja, ok, también venía un, la pestaña, ok, también venía este lápiz, este lápiz para qué es también, espero que es, es un dark brown también, ¿me lo vas a enseñar? No, ahorita, no, ahorita, ah, este no sé para qué sí, ¿y ese lo vas a enseñar? No, ese no, ese ya lo tenía, ok, este viene cerrado, chiquillas, pero creo que es un, eh, igual me imagino que es para la, para la ceja, porque no dice nada, no dice si es para, para delineador de labios, ya, ya le miré, eh, dice lip persil, este es como, este es para delinear los labios, chiquillas, este es para delinear los labios, miren, es en tono café, no mamá, este es en tono café, chiquillas, es para delinear los labios en café, ok, este también venía ahí, y pues lo vamos a estar usando, lo vamos a estar calando, y qué más, qué más, ok, venía repetida en la máscara de pestañas, venía otra máscara de pestañas, que es esta, ahí está, vamos a ver, es este peinito, es otra máscara de pestañas, y esta es de, es de la marca de prosa, la prosa, la marca de prosa es buena, es el que yo utilizo también para mis pestañas, pero este es en el, este es en café, este es en café, chiquillas, yo tengo el otro, el más común, a ver, hazte para acá, el más famoso, yo tengo el que es bien famoso, chiquillas, yo tengo este que es bien famoso, que todos lo usan, es este, pero hoy me regalaron este, me regalaron este, así que vamos a calarlo, tengo ya dos máscaras de pestañas que me regalaron, pero yo en mi, en mi maquillaje tengo un puño de dos caras, y este, no, este no me vi, y una, y pues la amiguita donde fuimos me regaló esta cremita, que es de la marca de DOC, me regaló, y me gustó, me gustó mucho, como huele, chiquillas, ya la, ya la abrí, y huele bien, bien rico, es esta de la marca de DOC, huele muy bonito, muy, muy bonito, y deja vieja suavidad en la piel y así, y creo que ya es todo, ya es todo, sí. Esa, esa que me está, huele como al, al jabón que mi papá compró. Así. Bueno, creo que ya es todo lo que venía ahí en el regalo, ya es todo, vamos a usar tu bebé. Ok, la Che les quiere mostrar a su bebé que le, le, le regalaron en el intercambio. ¿Dónde fue? Y ya, es todo lo que venía, chiquillas, en el, en el, en mi, en mi regalo. Ya era todo, ¿verdad? Ajá. Y ahí está la bebé de la Chelsea, que es esta, esta bebé, y se chupa el dedo, miren, vamos a ver cómo se chupa el dedo. Ahí está, se chupa el dedo como la Chelsea. Esta es la bebé de Chelsea, está grandote, es un enuco, y ahí está, trae su teta, trae su teta también, tomas ya. Y también, este tiene un monito, es un maquillaje. Y es maquillaje también, venía un espejito, ¿qué más venía? Labiales, monito, y negrito. Ok, viene un espejito, chiquillas, que prende, ahí está, prende. ¿Qué más? Prende, lo prendí. Ok. Y viene un, un este, un gloss, es un gloss. ¿Qué más viene ya, esto? ¿O no? Viene otro gloss, otro gloss, miren, otro gloss viene ahí, y venía este moñito, que ya lo trae todo doblado, pero ahí venía. Y ya, creo que ya. Viene ahí, ya, ya lo vieron. No, pero te vieron unas liguitas. ¿Esto qué es? Unas liguitas. Ay, se van a caer. Ah, ok, también venían unas liguitas, chiquillas. Esto, ella recibió en su intercambio de regalos, más el nenuco, ¿ok? Así que, bueno, eh, ya es todo por hoy. Y, las dejo chiquillas. Bye. 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 Bye.